Yo soy Rodrigo Camacho y esto es Conociendo Chihuahua. ¿Cómo les caería un spa de altísima calidad? Los invito a que me acompañen a conocer Santay Spa. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues me encuentro con Armilda, que es la directora de aquí de Santay Spa. Armilda, bienvenida. ¿Nos quieres explicar un poquito aquí de lo que hacemos en Santay Spa? Claro que sí. Bueno, Santay Spa es un establecimiento donde le damos el servicio de spa. Nuestro objetivo, nuestra principal misión es satisfacer al cliente, brindarles una experiencia de relajación única. Y que ellos se vayan de aquí con el mejor sabor de boca. Contamos con lo que es cabello, todo lo que es cabello, uñas como manicure, pedicure, en cabello tintes, tratamientos, colorimetría. También manejamos uñas, uñas de acrílico, chelac. Básicamente es lo que manejamos en Salo. ¿Del servicio de spa, cuéntanos qué es lo diferente? Manejamos en spa lo que son masajes relajantes, por ejemplo, el de piedras calientes, la chocolaterapia. Manejamos faciales también, la microemagración, el fotoregüenecimiento. Tenemos también tratamientos estéticos, reductivos y modelantes. Y depilación permanente también manejamos. Pero nuestro principal objetivo es que, no importa lo que vengan, salgan totalmente relajadas y libres de estrés. Pues muy bien, ya escucharon. Si buscan una escapada de la rutina, si buscan salirse un poquito de la oficina, de las tareas del hogar, pues aquí tienen un espacio, Santay Spa, donde los van a esperar con muchísimo gusto. Está conformado por un equipo de profesionales y los servicios son de la más alta calidad. Eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. No olviden regalarnos un like en la página de Facebook. También estamos en Instagram y en YouTube. Y también tenemos la página de Conociendo Chihuahua para que encuentren más propuestas diferentes como estas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!